tú quieres un apartamento o quiero una serie de hombres de esta frase le dice a modelo que porque es porque lo que lo conocen por él a ella se dice el hombre que es por él que la conocen a ella estamos hablando de la reina de miss villa altagracia y dice este es hombre que se hizo pasar por un hijo de un empresario dueño de canal de televisión pues le pide a miss villa alta gracia que le agradezca por darle la fama vamos a escucharlo te quedaste con el apartamento de la cerebro te difama no me diste la gracia de antes de darle gracias primero a dios y a mí porque tiene aditiva conocer sino por mí porque yo sí tengo lo mío de verdad bueno señores ahí vemos este señor que con hablando mentira ha conseguido fama porque él mismo lo dijo que está bien una entrevista y es la primera entrevista que salió de él en la plataforma de capricorn no tv show le hizo una entrevista donde él hablaba un poquito de todos los embustes que él ha metido durante toda su vida no tanto de ese empresario que tú mencionaste él menciona más empresarios y figura figura importante de este país donde él donde él dice que le y que le que le dijo de ese tipo de persona porque él usa un método el tipo él se viste bien se tiene sentir un flow dice yo me visto bien me pongo fino y me meto un sitio claro donde yo sé que tú el que batalla es caro cuando veo una tipa que le gusta con él buena tipa que le gusta entonces él procede a decirle que el hijo de fulano me entiende que está aquí y que quiere quiere hacer algo se presenta entonces tú sabes que hay personas que pueden tener todos los cuartos del mundo y se a veces se dejan llenar los ojos de este tipo de personas entonces el el tipo se antes antes de antes de esta para atrás de esta de esta farándula el tipo se dedicaba a eso a involucrar mujeres en sitios exóticos caros no sé dónde de dónde consigue porque ando en una guagua no sé no sé quién se la apretó cuando viene a ver una persona que él menciona mucho de un de un dealer bien bien porque al parecer tiene sus relaciones pero el tipo ha conseguido supuestamente porque una gente es habladora si yo no lo creo mucho porque a mentiras sobre mentira y mentira sobre mentira porque vean lo que hizo en allá en villagracia que él llegó a villa vio el reinado y oye cómo fue él le gustó una muchacha no una muchacha y por por él gustar esa muchacha se metió y atrás de ella se inventó lo que se inventó para poder la conquista y el final supuestamente se la terminó llevando oye yo soy de lo que creo que las escuelas de emprendurismo de latinoamérica las universidades debieran tener este tipo de usar de moldearlo cogerlo vaca y sacarle el lado positivo déjame ese tigreaje o sea esa calle suelta la ven ven acá ven tú va a dar conferencia de cómo atreverte a hacer las cosas ustedes saben los profesionales brillantes que hay que tienen miedo escénico que por no atreverse no logran nada y este tipo tuvo la cachaza y la cara dura de subir a un reinado de belleza subir a un reinado de belleza y hacer todo tipo de promesas y demás porque una cosa usted habla mentira hablando mentira que hay nadie le gana y me tiene un mvp no es menos menos pero ya usted subir a un micrófono en público en una actividad usted venir con toda seriedad y con toda firmeza a prometer villagil castilla donde usted cuando a lo mejor debe de debe dos meses de casa óyeme hay que tener un buen hígado señores hay que estar bien preparado bien papeado para usted pararse pero esto es algo único yo no recuerdo haber visto algo parecido yo de esa magnitud de que una gente vaya a una actividad que hay gente así en el revés así como el miles de gente así hay mucha gente así como 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 él aquí en el revés que que vive vive de esa movie de llegar a los sitios y decir no yo soy fulano yo soy un fulano oye soy mano está el pelotero y ojo de nosotros hay ojo hay que investigar porque yo me voy a limitar a hacer cierto tipo de comentario porque a nosotros primero nos gusta investigar para luego hablar porque hay muchas cositas que no me cuadran de él muchas que no me cuadran de él por ejemplo el estilo de vida la procedencia me entiende y unas cuantas cosas más que nosotros repetimos nos vamos a limitar por el día de hoy por lo menos hacer de más comentarios no quiero profundizar más de eso cuando estemos redis y lo vamos a decir porque es que hay cosas que no me cuadran por tuve pero esta checha que estamos viendo aquí lo que sí le puedo decir que en vez de figura como dj adonis tú sabes cuando chamaquito con talento tenemos en la república dominicana que dieran la vida por estar al lado de un tipo con tanta fama como adonis entonces no lo llevan a un tipo que por demás yo puedo decir de esto si me atrevo a decir un cuál es el término correcto charlatán podría ser estafador estafador no un mentiroso un vulgar mentiroso si lo cogen y lo llevan hoy lo ponen alante le están dando entrevistas y de todo lo mismo pasó con ala jazza si también lo llevó a tarima y ustedes saben señores cuánto de chamaquito duro hay en la república dominicana esperando ese chance para sacarla por los 411 y lo dejan fuera mira que nos llevamos nos llevamos a un tipo que ahora anda lujando en la calle y dándose fotos dándose alarde y mostrándose la gran proeza que logró como si fuera un héroe ahorita ahorita de seguir como va no dude ustedes que ese tipo está aspirando a regidor usted lo verá yo conozco mi país en jarabacoa yo conozco mi país deberá regidor diputado por jarabacoa por la vega perdón te lo verá yo conozco como la idiosincrasia dominicana este país que es increíble